Buen día, soy Jorge Francisco Suárez Bazaña, soy el CEO y fundador de caraoculta.com caraoculta.com somos una comunidad que eventualmente se convirtió en estudio gracias a que pudimos empezar a ganar dinero mensualmente y tuvimos que formalizar esto nuestra comunidad nace en el 2004 son más de 5500 desarrolladores de videojuegos y hoy por hoy es una de las comunidades, yo diría, más vibrantes de México y bueno, pues tuvimos que formar el estudio porque estuvimos haciendo juegos y pudimos convertirlo en negocio y es de caraoculta de donde sale trompealo trompealo.com ¿y por qué hicimos trompealo? trompealo nace de básicamente nuestra necesidad de expresar muy mexicanamente ya saben la burla y de alguna otra forma la situación social que estábamos viviendo en su momento cuando Donald Trump hizo sus declaraciones entonces nosotros sabíamos que a muchos mexicanos les encantaría de manera virtual poder expresar su coraje o divertirse tratando de darle algunas trompadas o aventarle cosas a este tipo entonces ¿cómo funciona el juego? el juego funciona básicamente teniendo tú a Donald Trump, a este personaje en el estrado y él se está moviendo y tú le empiezas a aventar bolas de boliche, zapatos, etc. o puedes accidentalmente aventarle dinero, flores y se acelera y se va obviamente para estar ganando puntos le tienes que estar aventando bolas de boliche, etc. y cuando llegas a cierto nivel sale un mariachi que hace este super poder porque lo puedes tumbar y toca una canción en realidad nosotros lo hicimos como un juego experimental nada más para ver si podíamos transferir y esta sensación y este sentimiento que teníamos nosotros y si alguien hacía eco lo sacamos, lo hicimos básicamente en muy poquitos días siete días nada más como una prueba nosotros hacemos juegos chiquititos para diferentes agregadores de contenido y diferentes instituciones pues para poder enseñar con el juego también el juego manda un mensaje entonces lo subimos y se acabaron mil copias en siete minutos nos quedamos impactados y tuvimos que subirlo a la tienda normal y pues gracias a los medios y gracias a que toda la gente en ese momento tenía todo este furor pues en realidad tuvimos decenas de miles de descargas e ingresos y hasta conseguimos más clientes gracias a ello estamos muy emocionados de poder decir que mientras que los japoneses son los expertos en los RPG los europeos en las historias y los juegos hiperrealistas los estadounidenses y los canadienses son buenísimos para los first person shooters nosotros hemos estado buscando una vertical de la que nos podamos adueñar y dada nuestra capacidad latinoamericana y demás pues creemos que podemos competir generando nuevas categorías y este juego cartón, este juego parodia es algo que hemos estado explorando y vamos a seguir explorando en Caraculta para poder pues brindar un producto tecnológico artístico donde pueda tener la gente eco y este sentir que pudiera reflejarse de una manera simpática y divertida las cosas que están pasando como noticias o situaciones a veces hasta muy crudas y finalmente pues eso refleja mucho la idiosincrasia del mexicano que es burlarse de hasta la muerte y celebrar la muerte entonces vamos a seguir explorando esto nos da mucho gusto poder compartir con ustedes el que vamos a seguir creciendo Trompealo, los juegos parodia y demás y van a saber, van a tener noticias próximamente de que es lo que viene muchas gracias jueguen por favor Trompealo en Trompealo.com descarguenlo, está para su compu lo pueden jugar en web o también en Android y iOS muchas gracias muchas gracias